Estamos en Yo José Obdulio, canal El Ventilador en YouTube. Nos acompaña Alfredo Rangel, analista político, académico, escritor, columnista del periódico El Tiempo en la actualidad y además ex embajador de Colombia ante el régimen o ante la tiranía o ante la dictadura del presidente Ortega de Nicaragua. Queremos hablar con él sobre esa experiencia. Alfredo, encantado de estar contigo nuevamente. Un placer es mío. Hablemos entonces. Te habían nombrado en Cuba y no quisiste aceptar la embajada en Cuba. Sí. Y luego aceptaste la embajada en Nicaragua, que resultó muy interesante porque además se creó con algunas declaraciones tuyas un estado, no de guerra porque de ninguna manera llegamos a tanta exageración, pero sí de inconformidad del dictador Ortega y de su esposa. ¿Quién gobierna realmente o gobierna en llave? Entre telones, quien gobierna obviamente es la señora Murillo en Nicaragua. Ortega está ya muy enfermo, decaído. Claro que él tira línea, como se dice en la erga marxista, pero ella es la de las decisiones importantes, por ejemplo, en el sector de la política internacional, sin lugar a dudas. Te puse el tema porque acaba de producirse este hecho en Venezuela. Seis dirigentes sindicales, como decir aquí, por ejemplo, los dirigentes del abuso, o de FECODE, o de la CUT, se expresaron inconvenientemente, comillas, sobre el régimen de Maduro y los condenaron a 16 años de cárcel. Entonces, te pongo ese tema. ¿Cómo es la vida en un régimen tiránico que te condenaban a la cárcel, que te echa del país, que te quita la nacionalidad, etcétera? Cuando yo llegué a Nicaragua existía, digamos, cierto pluralismo ideológico, cierto pluralismo político en el 19, a finales del 19. Había partidos políticos, había prensa libre, había muchas ONGs, la Iglesia Católica tenía libertad de culto. Había un ambiente, sí, de opresión, de opresión política. De restricciones. De restricciones, de un ambiente muy policiaco. La policía haciendo requisas en las calles, quitándole el teléfono a los muchachos. Los jóvenes son el enemigo jurado de la dictadura. A revisar, ábreme el chat, a ver si hay algún chat sospechoso, con el solo hecho de tener un chat sospechoso, ya para la cárcel. Por favor, claro, eso era pan de todos los días. Empezó la campaña electoral para la elección de nuevo presidente. Cuando Ortega y Rosario Murillo, su esposa, se dieron cuenta de que iban a perder las elecciones, porque lo decían todas las encuestas, digamos, que se publicaban Soto Boche, o algunas en el extranjero. Ellos dijeron, de aquí no nos vamos, no nos van a sacar a través de elecciones. Y empezaron una campaña represiva absoluta. Primero, utilizando unas leyes que ellos mismos habían hecho aprobar, porque tienen la mayoría, pues, en el Congreso, y la justicia está absolutamente en manos de ellos, una serie de leyes que castigaban con duras penas de cárcel la disidencia política. Digamos, tener opiniones distintas al gobierno o expresarse en contra de políticas gubernamentales, etcétera, eso ya tenía penas de cárcel, según esa ley que hicieron aprobar. La prensa también fue puesta, pues, en cintura con unas leyes en contra de los falsos rumores y las noticias falsas, claro, ellos son los que dicen cuál es un rumor y qué es una noticia falsa, de la financiación de ONGs por parte de, digamos, de ONGs extranjeras. Bueno, prepararon todo el terreno para empezar a acabar con toda la oposición y con toda la disidencia en todos los sectores de la sociedad. O sea, empezaron a diseñar una sociedad absolutamente totalitaria. Totalitaria quiere decir, en dos palabras, que solamente hay una verdad revelada, hay una posición política aceptable, un solo partido, un solo líder, una sola opinión. El resto es castigada. Con el Estado todo, fuera del Estado nada. Exactamente. Totalitario. Eso lo decía Mussolini, además, ¿no? Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. La anulación absoluta del individuo y de la libertad de expresión y la libertad de iniciativa. Primero que Mussolini-Lenin, con su concepto de que... Claro, que era contemporáneo, ¿no? Claro. De que Mussolini fue socialista. Con el jefe del partido. Dicho sea de paso. Pues entonces, con el inicio de las elecciones, el gobierno empezó la represión más dura. ¿Cómo se expresaba, por ejemplo? Cada vez que alguien decía, yo quiero ser candidato presidencial, ya estaba en el ojo de la familia Ortega para ser capturado, puesto preso y condenado a 16 años de cárcel. Le inventaba cualquier delito, le inventaba. El delito era aspirar a la presidencia. El delito era aspirar a la presidencia. Cogieron presos, cogieron presos. Es interesante que los jóvenes sepan... Porque eso es una constante de los regímenes marxistas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, pusieron presos a todos los candidatos a la presidencia y legalizaron todos los partidos políticos. Acabaron con toda la prensa libre. Tomaban por asalto las sedes de los periódicos. Expropiaban las sedes de los periódicos. Le cancelaron las personerías jurídicas a más de 250 ONGs. Porque el totalitarismo lo que quiere es que no exista sino solamente un partido que se confunde con el Estado. El partido y el Estado son prácticamente lo mismo. Y no hay sociedad civil. Es decir, no hay redes de sociedad civil. Había que acabar con la sociedad civil. ¿Cómo controlan las redes sociales? Bueno, digamos, las redes sociales a través del control policíaco. El control policíaco. Usted puede escribir, digamos... ¿Bloqueando también señales y eso? No, no han llegado específicamente a eso. Pero, digamos, cualquier sospecha. Hay, claro, intervenciones de seguimientos a los líderes sociales. Les chuzan los teléfonos. Todo, pues, de todito, obviamente. Pero diría uno que no hay como existe en la China. Por ejemplo, en la China lo que hay es una única red. Un WhatsApp que se llama WeChat. Que ese sí es controlado por el Estado. Absolutamente estatal, pues. Y entonces la vida política se acabó. La vida social se acabó. ¿Cuántos candidatos presidenciales metió a la cárcel? Creo que fueron 7, 8. Sí, si mal no recuerdo. Tu problema cuando te expulsó o te iba a expulsar que el presidente Duque te retiró. ¿No fue por... apoyaste a algunos presos? Fue una... fue... eso se vio más que todo a que el presidente... Bueno, el dictador Ortega reiteradamente ofendía al gobierno colombiano y al Estado colombiano y al pueblo colombiano llamando al Estado genocida, un gobierno narcotraficante. Lo que decía Petro aquí del presidente Duque. Más o menos, él lo repetía ya, pero bueno, eso en boca de un presidente... Claro. ...de un país con el cual teníamos... Y en boca de un candidato también debimos haber tomado... Por supuesto. ...medidas, pero aquí como nadie le paraba bolas. Por supuesto. Entonces, obviamente, pues yo tenía como deber... Deber como diplomático, pues expresar nuestra insatisfacción y nuestro repudio a esos señalamientos que le estaba haciendo el dictador Ortega contra el país, del buen nombre de Colombia, de su gobierno, del pueblo colombiano. Y por esas, digamos, esas respuestas que se le dieron en su momento al dictador Ortega, pues él decidió que se cancelaban las credenciales diplomáticas. Me dieron 24 horas para salir. Esto no fue un hecho aislado tampoco. A las ocho días exactos, echó al embajador de la Santa Sede, del Vaticano. Y a él le dieron 12 horas para salir solamente de Nicaragua. Después expulsó también a la embajadora de España. Y después expulsó también a la embajadora de la Unión Europea. Tuviste el honor de ser el primero. De ser el primero, de inaugurar, pues, la seguidilla. Y finalmente remató tomándose por asalto con la policía y el ejército la sede de la OEA, expropiando la sede y los documentos y todas las propiedades de la OEA en Managua. Oigan esto, que es inaudito, que nos lo va a contar Alfredo. Y créanle, porque es así. El presidente Ortega decidió que había tanta presión internacional que era mejor darse como un respiro él o como levantar la tapita de una olla a presión. Y entonces, en lugar de liberar a esa cantidad impresionante de presos políticos, presos políticos, presos por política, presos por ideas políticas, los expulsó y les quitó la nacionalidad. ¿Cómo fue eso? Prácticamente los desterró. Eso se llama el castigo del destierro. O sea, los saca del país, forzosamente expulsados del país, y les quita la nacionalidad. ¿Y uno qué hace sin nacionalidad? Una patria, es absolutamente apatria. Les dan una especie de papelito de la ONU, ¿no? Seguramente la ONU les dará un papelito ahí, pero quedan prácticamente sin nacionalidad, sin pasaporte. Colombia. Muchos países, España entre ellos, les ofrecieron la nacionalidad, la nacionalidad a muchos de estos expulsados por la tiranía y convertidos prácticamente en apátridas. Me pareció muy valiente, y uno piensa con mucha tristeza en él, ¿el arzobispo fue o el obispo que no quiso aceptarse la patria? Un arzobispo, un arzobispo, porque ese es un capítulo aparte. La persecución del dictador Ortega en contra de la Iglesia Católica. Yo fui testigo de la manera como la policía en Managua cerraba iglesias, impedía el acceso de los fieles a los servicios religiosos, prohibía las manifestaciones religiosas, o sea, las plegarias de la Virgen, las procesiones de Semana Santa y las procesiones de la Virgen eran un hecho subversivo en Managua y eran prohibidas. Varios curas fueron puestos presos, algunos de ellos desterrados, y el arzobispo es de que no quiso aceptar el destino, está preso, está preso todavía. Porque para ahí como, digamos, recupera como toda una cultura y un mensaje y un legado cristiano, y es el heroísmo que se llama también la capacidad de ser mártir, porque él está actuando como un mártir, en el sentido, heroicamente, pero es un mártir en este sentido. Decide no aceptar irse del país, no aceptar que se le considere apátrida, o sea, que se le quite la nacionalidad, porque hubiera sido recibido, claro, entre Ramos, como a Cristo el Domingo de Ramos, en cualquier país católico, pero además está en la cárcel. Exactamente. Hay una diferencia, digamos, del régimen de Ortega con Cuba o con Venezuela o con Argentina, digamos, si nos vamos un poco más lejos, y es que en Nicaragua hay economía de mercado, hay respeto a la propiedad privada, siempre y cuando los empresarios no asomen las narices en política, no den opiniones políticas, ni apoyen partidos políticos, etcétera, se dediquen exclusivamente a hacer negocios y a producir... China. Exactamente. Es más bien cercano al modelo chino. Por esa razón, Nicaragua no está quebrada, porque no hay una, digamos, no hay un propósito estatizante de la economía, de la producción, de la agricultura, etcétera. Todo eso está en manos del sector privado y además por una medida que la han tomado otros países y es la dolarización de la economía. Por esa razón no hay inflación allá. Me dicen, o me dicen, no, hay unos datos, uno leyendo que uno de los elementos que hace que haya libertad de empresa es porque la gran mayoría de las empresas se las está tomando la familia Ortega. Obviamente que ahí hay una casta, ya hay una casta ahí de la familia Ortega que ya está nombrando heredero a sus hijos y está haciendo la fila india de sucesores igualito al régimen de Somoza, de Anastasio Somoza en su momento. Sí, se ve igualito, yo creo que peor. Peor porque yo creo que Anastasio Somoza, por lo menos el último, generó menos, mucho menos muertos que los que ha generado la dictadura de Ortega. Alfredo, voy a hacer un comentario para redondear este extraordinario recuento de los hechos que viviste en Nicaragua. Es que el gobierno sandinista, porque a veces se llama sandinista porque era el Frente de Liberación, Sandinista de Liberación, fue recibido con las muestras de alegría, de júbilo de toda la izquierda latinoamericana. En nuestra época estamos hablando década del 70 tal vez, ¿o era a principios de los 80? Después de los 80, sí. Yo recuerdo a García Márquez, yo recuerdo a toda la izquierda colombiana, compañeros míos, amigos míos, yéndose al Frente Farabundo, no, Frente Farabundo era en el Salvador, Frente Sandinista, es que casi como aquellos comunistas de la izquierda de la Europa de la década del 30, yendo a las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Pues les cuento el monstruo que crearon, una de las peores tiranías. Alfredo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Suscríbanse al canal El Ventilador y si les gustó el programa, nos dan un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!